Mi nombre es Eduardo Rafael Balbuena Heredia, yo soy licenciado en trabajador social, me vine con esa pequeña esperanza de que podía ejercer, pero no fue así. Cuando llegué aquí a Perú, fui a buscar un amigo que trabaja en comas como mecánico. El señor, el dueño del espacio del taller me dio la oportunidad de trabajar allí como mantenimiento y allí estuve como tres meses, tres meses. Pero bueno, ahí en mantenimiento me tocó limpiar pocetas, todo eso. Hubo una ocasión que yo estaba con un cliente y el cliente me preguntó si era venezolano. Le dije sí, sí, soy venezolano. Justamente que había terminado de limpiar el baño para atenderlo a él. El tipo fue al baño. Y como que tenía una regadera ahí abajo y toda la tapa de la poceta la dejó llena de material, ¿cómo dirían? Fecal, algo así. Y cuando salió justamente me dijo, creo que el baño está sucio, para que la limpie. Ven eco, así, así exactamente. Es una realidad que la escuchas, la tienes referencia a otras personas, pero vivirla tú es el punto máximo de humillación que puedas tener. Que tú la vivas como persona que eres un profesional, eres joven, todavía hay fuerzas para seguir adelante. Vienes acá con una supuesta imagen de este país o de otros países y cuando llegas acá tienes un choque, tanto con la realidad profesional, con la realidad social, con la realidad laboral, inclusive con la realidad familiar. Hacen más por los tuyos en tu país que desde afuera. Música Música Música